Guillermo del Toro, guionista, productor y director, ganador en diferentes ocasiones de los premios Oscar con el apoyo de Cinepolis, otorgó a tres jóvenes talentos mexicanos, una beca para estudiar la maestría en artes, animación de personajes y realización de cine animado en Gobelis, la mejor escuela de animación en el mundo. La beca ayudará a estos tres talentos mexicanos en animación, aceptados previamente en la maestría de artes en Gobelis en París, por medio del pago de la matrícula y de la manutención de septiembre del 2018 a junio del 2020, misma que se otorgó en la quinceava edición del Festival Internacional de Cine en Morelia, señaló Guillermo del Toro que seleccionó la escuela de Gobelis con mucha dificultad a los tres animadores, por este hecho en conjunto con Cinepolis se decidió otorgar tres becas de excepción en 2018, se pretende que con esto se siga repitiendo y se pueda seguir creando apoyo para tanto talento que viene en camino, el director general de Cinepolis y presidente del Festival de Cine de Morelia, Alejandro Ramírez, comentó que nunca imaginaron una mejor manera para apoyar a talentos emergentes mexicanos en animación, que otorgarles una beca para estudiar en institución tan reconocida como Gobelis. Cristiana Redondo, Ramiro Tames y Gabriela Camarillo serán parte de la generación 2018-2020 del Máster en Artes de Gobelis, clase compuesta por 26 estudiantes de 16 nacionalidades distintas. Este curso de animación permite a los estudiantes profundizar su conocimiento sobre la realización y narrativa. Al final del programa, los alumnos participarán en un proyecto cinematográfico de graduación en condiciones muy cercanas al mundo profesional. Reportado para Bionoticias, Alexis Sánchez.